Eso es un aspecto que quería presentar también en mi entrevista con José Buenuche. Es un aspecto que se me quedó en el filtero. José Buenuche viene de otro territorio y está llegando a este territorio por todos estos aspectos que yo le he señalado que tienen que ver con una lucha que es Mapuche. Él está arraigado ahora acá a través también de su hija. Está arraigado en el territorio, pero él acá ha jugado un rol sobre todo ceremonial, simbólico. Este tipo de sociedades como la que estamos aquí encontrando construyen su presente en base a mitos históricos o a históricos antiguos. Y estos mitos se recrean para recrear la propia cultura a través del rito. De manera que el ritual no es una acción leve o no importante, no relevante. El ritual es lo relevante para construir la sociedad y para construir también un futuro. En este sentido, José Buenuche juega un rol como curiche, como ayudante de la machi y que la está sosteniendo en pleno ritual y eso yo fui testigo de lo relevante que son los curiches y él ha sido seleccionado por su machi, que en este caso es la machi Margarita, para este rol que él debe jugar dentro de la comunidad. En las sociedades humanitarias, cada uno de los miembros de la comunidad tiene un rol relevante para jugar en la reproducción. En fin, entonces, en el año de la comunidad que usted asistió, ¿no? Asistió aquí hasta un primer enero de este año. ¿Dónde se hizo ese libro? Se hizo en el Villatúwe, Pedecuente Rolán, de Rigo Arto. Rigo Arto. Rigo Arto, sí. ¿En Rigo Arto ocurrió algún tipo de suceso o episodio en la relación con los elementos propios para realizar un Villatú? ¿Algún tipo de...? ¿En lo que yo asistí? ¿En ese que dice Villatú? Ah, no, 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 no. ¿Algún tipo de suceso o episodio en la relación con los elementos fundamentales para realizar una narrativa en ese periodo? Sí, bueno, ese es un lugar seleccionado por su energía, digamos, no está ahí casualmente. Está ahí porque es seleccionado como el mejor lugar para realizar el Villatú. El Villatú, el lugar, tiene como una especie de media luna. Esa es una parte del territorio, la otra mitad, digamos, que no es visible, no tiene una materialidad. Y en esta media luna se instala una especie de ramada en que cada uno corresponde a un segmento de esta gran comunidad. Y por lo tanto la presencia de cada uno de estos grupos familiares es muy relevante. También de los invitados que van a ir. Y allí entonces se cocina, se prepara comida y el centro está en el rego. El rego que puede ser una materialidad sagrada o puede ser también banderas y plantas sagradas. Lo que yo sé por mi entrevista, la entrevista que le realicé yo a la mancha y Margarita, es que en el Villatú, en el que yo no asistí, que había sido la anterior, hubo ahí un daño muy relevante. Fue un daño al rego que causó la enfermedad de la mancha. O sea, fue un daño a todos estos seres no visibles, digamos, no materiales, estos seres no humanos, como le llaman los arqueólogos en el norte de la humana, a seres no humanos que estaban allí ejerciendo esta reproducción cultural. Y eso se plasmó en el cuerpo de la mancha y Margarita, que estuvo enferma por mucho tiempo. Eso causa un daño a la mancha y también a la comunidad. Fue un dolor muy grande. Doña López, desde la perspectiva del patrimonio, del herencia que usted nos relató en un principio, ¿qué incidencias tiene el corte de un día? Es como que incendiar una iglesia, o incendiar el altar de una iglesia, para poder traducirlo un poco. Es un daño al centro simbólico, que es donde la machi realiza su ritual, que une en ese momento, es como una especie de polo eléctrico que une tanto lo que está sucediendo en la tierra como lo que está sucediendo en otras esferas de la realidad. Y eso es algo en que la machi es un instrumento, el rego es un instrumento también. Entonces, es ahí un nudo simbólico, que el daño realizado también nos habla de una especie de terrorismo muy bien planificado. Yo en esto he sido testigo de otras cortes de rehue, o quemas de rehue, en el área de Chilcoco, en Arauco. Entonces, esto no puede pasar por delante de nuestra vida, esta materialidad que está sucediendo, como una intención de daño a esta comunidad. Desde la perspectiva legal, seguramente usted maneja más ese tipo de normas, ¿qué incidencias podría tener el corto de nuestra vida? Desde el punto de vista de nuestra legalidad, bueno, ahí hay un aspecto del patrimonio que es el que estaba realzándose cada vez más en los últimos 20 años, que es el del patrimonio intangible, que está protegido a nivel de la UNESCO, de los patrimonios de la unidad, etc. Y este patrimonio intangible aquí resulta dañado de manera determinante. Es un daño que no se puede reparar y que queda hecho, tanto en las personas como en el territorio y, bueno, en los objetos. Pero el patrimonio intangible es aquello que efectivamente debiera protegerse, más allá del patrimonio tangible, digamos, de la materialidad. Entonces, ese es el patrimonio por esencia. Y a él se atacó, que son los nudos simbólicos propios de esta humanidad que está en este planeta. Que decía, se acaba la humanidad, se acaba todo el patrimonio. El tangible es el intangible, porque somos los seres humanos los que estamos allí navegando. Gracias, doña Mariluz. ¿Me tengo más? Sí, señoría, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Algunas consultas de Miguel ya he visto en su auriculo, donde particularmente usted opera o participa en investigación de observación patrimonial geológico, guía metodológica, aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental. Que sin ese tema usted debe haber mucho más. Y yo. Nos ha planteado entonces, en definitiva, que la lección de Macuche es la regulación de la tierra, pero con un fin. Un fin en cuanto a su belleza, su calidad natural, y limpiar todo de los malos vegetales. ¿No es cierto? Cosa de ampliar esta tierra para una gente, una descendencia. ¿Usted diría entonces que el vino y el eucalipto son malos vegetales para los terrenos, no mucho? ¿Me responde? Sí, sí, eso es lo que yo creo que... Lo que pasa es que esto hay que verlo de manera ecológica. O sea, más que un vegetal, bueno o malo, esto es un sistema. Es un sistema en que se instalan especies que prácticamente no se reproducen solas. Si tú no las estás sembrando, no se reproducen solas. Y para instalarlas, eliminas un sistema vegetal que viene reproduciéndose por cientos de años. Que tú no puedes reproducir fácilmente porque incluye una gran diversidad de diferentes especies, de diferentes edades. Cada uno de los ejemplares tiene diferentes edades y además conviven en una diversidad que solo en esa unión, en ese ecosistema, se permite la reproducción. Entonces, instala sobre ellos una especie de bombas succionadoras de agua que son los cultivos forestales que tienen todos los bosques en la misma edad. Por lo tanto, succionan mucha cantidad de agua. De hecho, lo podemos observar aquí cerquita cómo secan los territorios, pero además impiden la vida no solo de los otros vegetales, también de los pajaritos. En el momento en bosques de pino, de eucalipto, son bosques silenciosos. Entras en un bosque nativo y te encuentras con toda la diversidad que incluye hasta los bichitos microscópicos que reproducen el suelo. Y tengo un tío que fue ecólogo toda la vida y él se dedicó toda la vida a estudiar los colémbolos. Los colémbolos son unos bichos muy chiquititos que viven en la tierra y son los que permiten que esto se reproduzca. Entonces, en ese sentido, es un mal sistema para la reproducción natural. Entonces, en definitiva, la respuesta es una de que efectivamente el tío y el eucalipto son, primero, tenemos claro que son las problemáticas. En segundo lugar, que estos destruyen esta simbiosis, este sistema económico. Que el mapuche busca que esto no ocurra. Entonces, este aspecto o recurso curatorial, un mapuche en su estilo, pero jamás va a dejar botado un trozo de eucalipto o restos de eucalipto en un predio porque se va a celebrar. No, no es así. Yo creo que no hay una lealtad establecida con esos tipos de cultivos. Usted comprenderá que la lealtad de un mapuche está con su bosque nativo y está con su cultivo y con su producción cultural. O sea, no creo que ahí... Yo lo veo un poco capcioso. O sea, no es una lealtad con cualquier vegetal. Ya. O sea... No va por ahí el asunto. Un bosque que está abladado y un bosque que está deteriorado como el río Hualto. Usted estuvo ahí. Sí. Que vayan por temizar en la madera para ellos no tiene importancia. No, no sé. No sé cómo... Yo no puedo asegurar, no puedo hablar por ellos. Eso es lo que yo tengo que preguntárselo a ellos mismos. Es lo que yo observo en la materialidad de que ahí hay un dolor muy grande por la destrucción vegetal. Entonces, ahí lo que hay que... Lo que yo observo es un tratar de recuperar los territorios desde el punto de vista de su reproducción vegetal y sobre todo de todo el ecosistema. Porque también uno pasa por lugares donde está creciendo nuevamente la rayana o algún árbol nativo y ve que hay agüita. De nuevo hay agüita. Entonces, es todo este sistema un conjunto. Pero por eso la pregunta va a eso. Entonces, usted me habla de los propios en el mundo y las situaciones que acción es el que actúa ahí. Es decir, yo quiero que se recupere un terreno pero me da lo mismo dejar repotados restos de eucaliptos. ¿Es así? No, no sé. No lo sé cómo es con respecto a los restos de eucaliptos. O sea, yo creo que aquí hay un territorio y es como que tú miras el cuerpo de una persona absolutamente quemado, calcilado y tú empiezas a ver que si tú sanas alguna herida que podría ser una quebradita ahí se empieza nuevamente a reproducir el tejido. No me voy a pronunciar acerca de cómo es la relación con los cultivos. Mi pregunta va... ¿Usted ha dicho que ellos tienen esta vocación curativa? Curatorial en el sentido